Mencionó la confianza, se acabó la buena onda. Kenia Ontiveros, la reconocida personalidad pública y esposa del artista Larry Hernández, causó una gran conmoción en las redes sociales. Todo comenzó después de que se revelara una presunta infidelidad por parte del cantante de música regional mexicana, mediante una transmisión en vivo que realizó la mañana de lunes. Larry Hernández aparentemente estaba grabando música, según su versión. Sin embargo, Kenia mencionó que el artista estaba pasado de copas, por lo que no lograron grabar nada. Esto generó dudas y especulaciones sobre la fidelidad del cantante hacia su esposa. No obstante, se conoce que los comentarios de Kenia Ontiveros fueron realizados desde su cuenta de emprendimiento Kenia Beauty en Instagram. Al principio, muchos creyeron que la cuenta había sido comprometida, dada la naturaleza de los comentarios y la situación en la que se produjeron. Sin embargo, Kenia posteriormente confirmó que los comentarios eran auténticos en otro video en directo desde la misma cuenta, confirmando así sus inquietudes sobre la conducta de Larry. Asimismo, mencionó que tiene la intención de exponer a una mujer que supuestamente está involucrada con Larry Hernández. Aunque no hay grabaciones completas de sus declaraciones, imágenes captadas de los comentarios de Kenia reflejan su decepción. Estas reacciones han provocado un torrente de especulaciones y cuestionamientos sobre el estado de su relación, tanto por parte de sus seguidores como de otros usuarios de internet. Además de los mensajes de Kenia Ontiveros, ha surgido en redes sociales la noticia de que actualmente la pareja dejó de seguirse en las redes sociales. Asimismo, se especula que Giselle Soto, la expareja de Lupillo Rivera, sería la tercera persona en discordia en el matrimonio de Kenia, puesto que compartió un post donde dice que ella no es. Pero lo que más llamó la atención en sí no fue la publicación de Soto, sino un comentario que le hizo Kenia, donde en pocas palabras la manda a callar. Es por eso que se cree que ella podría ser la tercera en cuestión. ¿Qué opinas al respecto? ¿Será que Giselle Soto llegó a tener un amorío con Larry Hernández? En otros temas, Selena Quintanilla sostuvo una relación extramatrimonial con su cirujano, según investigaciones. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. Gracias por ver el video.